Hola amigos, bienvenido a su canal Campo Demolición, a la gran familia Campo Demolición. Y ustedes dirán, Mario, te quedaste en el patio, no entraste a la casa. Digo, no, 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 porque tengo a la jefa que está cocinando ahí y tengo a Ichiro que tiene hambre y déjame quedarme aquí afuera para poderle llegar a ustedes, porque incluso son muchos los comentarios que me han hecho en el día de hoy. Ahí tengo a Sammy, Freddy Castro, Sammy Sánchez de Puerto Rico. Increíble. Sammy, un abrazo a Freddy Castro también. Pues empecé muy temprano. Carlos Moreira, Freddy Castro de nuevo. Yo del Puente. Limón Hernández. Limón, no tengo conmigo los nombres que me mandaste de unos amigos que quieres que salude allá, pero dale mi saludo. No, no, no saqué los nombres. De verdad, discúlpame. Guau, qué manera ver hermanos ahí otra vez entrando. Es increíble, es impresionante esto. Es impresionante. Guau, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué manera ver hermanos ahí. Déjame ver si después entro y no me trabo de nuevo. Y les puedo mandar un saludo a todos. Ok. Incluso hoy compartía yo con mi hermano Marcelino, que me mandó un mensaje. Y la idea de este video es porque últimamente han estado pasando. Han estado pasando cosas que no he querido traer al tema, porque no pienso que van a llegar muy lejos, pero hay una que sí le están dando la vuelta para ver cómo la acomodan y logran pasarla, que es el background check, el universal background check o algo así, o como se pudiera decir, el background check universal, que es lo que quieren pasar, que es con la 127, la HR 127, que era muy amplia. Entonces ahora la están desglosando de alguna manera para poder llegar a la idea. Incluso esta última de hoy, bueno, es que todos los días algo nuevo. Porque miren, por ejemplo, si ustedes, las personas locales, porque muchos amigos de otros países que son fieles seguidores de este canal, van a decir, Mario, yo me alegro mucho de verte, de que compartas con nosotros las cosas que pasan allá donde tú vives, pero a ellos como que no les atañe, no les hace daño. Pero a nosotros localmente sí, sí, a nosotros localmente sí. Aquellos que somos amantes de las armas de fuego, como deporte, como defensa personal, sí nos atañen porque están bien, bien, bien agresivos, con una intención de querernos, hacernos la vida difícil con respecto a cómo adquirir un arma de fuego como esta misma. Mira, para que tengan una idea por dónde anda la cosa y después ustedes chequen la HR 880, la 882, la más recién, la 1446, la 281, la S42. Caballeros, chequense, chequense en todas las cosas que están tratando de hacer. Por eso les digo, la que más me temo que pudiera llegar, si pasara por el Senado, hay muchas, no les voy a diburrear con datos, porque incluso no quiero que preocuparlos más de lo que tal vez estén, porque ya yo lo estoy, incluso mi hermano Marcelino me mandó el link de un canal donde hablaba de ese tema. Y es verdad, incluso los americanos, nativos de aquí, originales de aquí, están preocupados porque ellos nunca han visto, se han visto en juegos que estén atacándoles tan directamente y tan fuertemente a la segunda enmienda, a la constitución de este país. Entonces ellos están bien preocupados y están bien atentos a todas las propuestas que están haciendo, los bills, que es como se llama, que están pasando y ellos están preocupados de que pudieran llegar a algún lado más lejos. Por eso incluso tú los ves que están protestando, muchos de ellos en YouTube, a través de YouTube, y otros que están yendo más al grano, porque aunque crean que no, lo de YouTube funciona. Hay un, hay un individuo ahí que tiene un colega, que es un afroamericano, que es bien escuchado, es bien escuchado en su canal de YouTube, que incluso le respondieron. El gobierno le respondió, en este caso la máxima figura del gobierno actualmente de los Estados Unidos. le respondió, le respondió por medio de una carta. Quiere decir que, parece que no, pero esta fuente de información también le llega a las personas, e incluso a nosotros los hispanos, por eso es que me tomo este tiempo de sentarme acá afuera, incluso me di un baño y me senté aquí para llevarle este mensaje, que estaba certificando unos amigos, e incluso hice un video con uno de ellos, y terminé con otros amigos más, y entonces, bueno, pero verán próximamente, creo que el domingo, espero que tal vez el domingo, el lunes, vean ese video de un hermano y un amigo que certifique hoy en la mañana. Y ahora en la tarde, bueno, pues, dos personas más que no son, son recomendados, pero son unos excelentes amigos también, que es a Guillermo y a William, que les mando saludos a los dos, son amigos y vinieron también recomendados por otro amigo. Pues ya les digo, los americanos están preocupados porque precisamente está en juego la segunda enmienda, la constitución, el derecho a portar un arma de fuego, y nos la están haciendo más difícil. Ahora, ¿qué pasaba incluso con la 46, no? Chequense toda esta, chequense toda, 880, 882, la S42, la 281, saqué algunas de ellas, pero es tanto lo que tendría que hablarle, que yo creo que sería aburrido, porque mucha de la audiencia de este canal, de esta gran familia, en su gran mayoría son de otros países, de Centro y Sudamérica, a los cuales les mando un saludo a todos. Muchos de ellos incluso no tienen el privilegio de poder portar un arma de fuego. Pero nosotros localmente, prestenle atención a estos builds, a estas propuestas, para que no lleguen muy lejos, ¿ok? Para que no lleguen muy lejos, porque incluso una de ellas, que es la 8, falló en el 19, y ahora le están dando un cosmético, para ver si nuevamente la pasan. ¿Y cuál es? Es algo parecido a lo que traía la 127, que es de que tú no puedas vender un arma de fuego, que tú no puedas comprar un arma de fuego, que tú no le puedas regalar un arma de fuego a tu familia, a tu hija, a tu yerno, en el caso como lo he hecho yo, que limitarte en todo sentido, incluso de que tú puedas vender tus armas de fuego si en un momento determinado tú quisieras. Y yo me pregunto, bueno, si hoy empiezan por esto, mañana te dicen, bueno, tú no puedes vender tu casa. Sí, porque es que cuando empiezan a limitarte de tus derechos, crean que muchas personas, porque incluso hoy hablaba con dos amigos, y me decían, no, pero Mario, eso, mira, todo puede pasar. Hoy vas perdiendo una pulgada de terreno, y mañana pierdes dos, y mañana pierdes tres pulgadas, y cuando vienes a ver, te quitas todo el terreno y te quitan la casa. Así que, no, no se confíen, no se confíen. Miren, cojan el ejemplo de muchos países en Centro y Suramérica, como están hoy siendo oprimidos por los dictadores, y por personas que han llegado al poder, y ¿qué han hecho? A reprimirlo y quitarles el derecho de portar un arma de fuego. ¿Y quiénes son los que siguen con el privilegio? Los delincuentes. Nadie habla de ello. Yo no he visto una propuesta que diga, vamos a caerle arriba a la delincuencia, vamos a... Nadie habla de eso. Es todo lo que hablan es de nosotros, los portadores legales. No he visto un solo bill, una sola propuesta. ¿Ok? Que diga, vamos a enfocarnos, vamos a darle más dinero a la policía para que combata más el crimen. Porque incluso en Miami, todos los días, diario, ustedes ven un asalto, un tiroteo. En cualquier situación de este tipo, a nivel nacional, los asaltos y los atracos son enormes. Entonces, yo no he oído sola, ni una vez he oído por parte de ningún representante. Por eso le digo, para no alargar mucho esto, vayan a nuestro representante congresista, déjenle saber su sentir. La preocupación que ustedes tienen de que si todo esto llega un poco más lejos, para que le vayan poniendo en sus oídos de que ustedes están preocupados, como lo estoy yo, y hacerle presión para que no permitan que nada de esto suceda. Créanme, es en serio. Esto cada vez se está poniendo más en serio. No han pasado 100 días de todas las cosas que quería hacer el presidente electo. Y ya le digo, la cosa va en serio. Yo veo que esto está cogiendo un carácter serio y están saliendo algunos en distintos estados para hacerse los simpáticos, ¿no? Y saliendo con algunas ideas de cómo está, de que no... Para darle un cosmético a la 127, de cómo reforzar, de que no puedas tú vender, regalar un arma de fuego. Ahora, ¿quieren oírla mejor? Ok, hay otra que... Yo no entiendo. Aquí típicamente tú tienes para esperar 72 horas, ¿no? Y el FBI... Vamos a ver si después chequeo a alguien que me ha hecho un comentario. Bueno, tú tienes 72 horas para recoger tu arma de fuego, cuando tú incluso no tienes una licencia de Consejo Weapon, ¿no? De CCW para aportar a... Porque eso es lo que yo hago. A veces muchos amigos me dicen que como que no interpretan qué es lo que yo hago. Yo lo que hago es certificar como instructor de arma de fuego, certificado por el NRA, el National Rifle Association, Nacional Rifle Asociación o la Asociación Nacional de Rifle, certificado por ellos y entonces tengo el derecho de poder certificar como instructor certificado por ellos de perdón a la redundancia, de poderle entregar un certificado a una persona después de evaluarlo, de instruirlo y de enseñarlo el manejo y el uso correcto de un arma de fuego. Pero digamos que tú, como cualquier otro ciudadano en este país, que incluso las ventas cayeron en febrero, les voy a decir por qué, te puedes ir y comprar un arma. Entonces a las 72 horas tú vas y la recoges, puedes hacer el background check. Porque incluso esta propuesta lo que está queriendo decir es como que tú, el que compra un arma en este país no pasa por un background check, una revisión por el FBI, que es lo que sería más o menos traducido background check, chequearte tu historial criminal o si has cometido algún delito. Entonces, todo lo que luce para las personas que no saben, oh, aquí la gente llega y compran un arma de fuego como si fuera a ir a la farmacia y nadie los chequea, ¿no? No, sí existe el chequeo. Incluso yo, que tengo licencia para aportar, yo me someten, yo voy a comprar un arma de fuego y yo tengo que esperar que yo lleno un formulario, lo pasan, lo tramitan y entonces me aprueban o no la venta del arma. En el caso mío, yo me la puedo llevar inmediatamente que viene la respuesta del FBI. En el caso del que no tiene licencia, tiene que esperar tres días. Bueno, ahora una de las propuestas lo que quieren es alargarlo a diez días y si en diez días no responde, llevarlo a veinte. Entonces quiere decir que tú vas y compras, entonces después de los veinte incluso pierdes el derecho de comprarla. Quieren decir una cosa, yo traté de entenderla y lo que único entendí es que quieren hacerte la vida más difícil para comprar un arma de fuego. Es lo que quieren hacer, hacértelo bien difícil para que tú logras obtener un arma de fuego. No es menos cierto que en los últimos meses era un promedio de tres punto cinco, tres punto ocho, tres punto millones de background check. Porque fíjense, esa es la referencia. Dice que quieren aparentar como que no se hacen background check y mensualmente eran más de tres punto cinco millones de background check. Y no quiere decir que cuando tú haces un background check como yo, tú te compras un arma, tú puedes comprarte cinco, diez, las que tú quieras, veinte. Aquí no hay limitante porque incluso amigos me preguntan acá, ¿cómo es eso, Mario? No, no hay limitante. Tú puedes comprarte lo que tú quieras en este país, la cantidad de arma que tú quieras en este país, tener la cantidad de arma que tú quieras en este país. Entonces, pero cuando haces un background check para los récords, lo que conta es que yo si cometí un crimen el día anterior o cometí un crimen en la mañana, salí suelto, la policía me pusieron la fianza, salí, ¿ok? Lo que quieren saber es si yo cometí algún crimen, entonces, oh, espérate, no le vendan nada que este es un criminal. Pero eso es conmigo con todo el mundo. Entonces, ahora lo que quieren es alargar eso. A diez y a diez más son veinte más tres. Estamos hablando de cuando vienen a haber es un mes para que te digan al final que no y te denieguen el arma. Quiere decir que es interesante una de estas cosas que están proponiendo para que pasen. ¿Y cuál es el deber nuestro? Quejarnos. Quejarnos y quejarnos a nuestros representantes, legisladores, congresistas, a todos, quejarnos, mandarle un email, mandarle, hacer una llamada por teléfono, lo que puedan hacer, háganlo. Correcto. Mira, ahí tengo a José Paul, se fue ya, José Paul Gutiérrez, creo que es, ¿no? Gutiérrez Rodríguez. Lógico, los delincuentes compran las armas de fuego en el mercado negro. Entonces, nadie los va a controlar a ellos de comprar lo que quieran. Y a este país le entra cualquier cantidad de armas por el mercado negro. Y se venden en el mercado negro. Entonces, quiere decir que los delincuentes siempre van a estar armados. Ellos no respetan la ley. Ellos no siguen. Ellos no están preocupados. Yo diría que más bien están de fiesta. Ellos están de fiesta en estos momentos porque dicen, imagínate tú, van a desarmar a la gente. Entonces, será más fácil poderlos atracar, podernos meter en las casas, que anualmente es más de tres y no sé cuántos millones fue el año pasado, de invasiones a los hogares. Tres puntos, un número grandísimo. Entonces, de invasiones al hogar, quiere decir que si la gente está desarmada, pues podemos atracar y hacer lo que nos dé la gana. En la calle le atracamos a la gente y no pasa nada, pues van a estar desarmados. Los van a desarmar a ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen control de los delincuentes. Porque una de las tantas propuestas que tiene el universal background check ese que quieren poner es increíble. Yo me río porque es que uno lo lee y es inconcebible, es inconcebible. Yo no sé por qué pierden el tiempo en eso. Ok, aparte de que tú no le puedas vender, que esto, toda esa historia que tiene. Porque hay que mirarlo, son ocho páginas que tú te pones a verla y te cansa a mediados camino y dices ¿para qué voy a seguir leyendo esta estupidez? Pero hay otra cosa que preocupa y es la que todo el mundo debe estar alerta de eso, de registrar tus armas. Porque déjeme explicarle otra cosa para exclusivamente para los amigos de Centro y Suramérica y del resto del mundo, ¿no? Tú compras un arma, que la fábrica la hace o la traen de otro país, llega ahí el distribuidor la lleva a la armería. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Llega a la armería, tú llegas a la armería, dices, dame la pistola esa. lléreme este formulario, ¿tú tienes licencia para portar armas? Sí, sí, mirá aquí, y mi licencia de manejar que es el documento que te pide. Con esas dos cosas tú compras un arma de fuego. En el caso que si no eres portador de un arma de una licencia, tendrías que llevar tu residencia, que en el caso mío no me piden ni pasaporte ni la ciudadanía, que soy ciudadano americano, porque tengo la licencia para portar armas. Quiere decir que si soy residente de un ciudadano, a ella no le importa. El problema es que tengo la licencia y esa se la dan a toda la persona que es residente en este país legalmente y a los que son ciudadanos. Entonces tú le das tu documentación y te dan tu arma de fuego. Ahora, tú saliste con tu arma de fuego y ya. Ellos te dan un recibo de la venta. Es lo único que cuenta. Porque muchas personas se preguntarán, ¿el gobierno tiene control de lo que tú compraste, Mario? Ustedes se imaginan si esa ley llegara a pasar la cantidad de millones y millones de dólares que le costaría al gobierno con tanta gente que está de afuera sin trabajo que los están desalojando de sus propiedades, aquellos incluso que viven rentados o, perdón, alquilados en una propiedad que los están dejando fuera sin un techo, personas que no tienen a duras penas ni para comer porque han perdido sus trabajos por esto de la pandemia. Ustedes se imaginan la cantidad de millones de dólares que tendrían que gastarse para que entonces yo en 90 días porque es una de las cosas que quieren yo registre todas las armas que yo tengo. Quiere decir que todas las armas que yo he comprado tengo 90 días para decirle mira, yo tengo esta pistola con el número tal sería tal que esto lo otro y darle toda la información para que el día que yo le dé la gana vienen y me tocan la puerta y me dicen dame la pistola tal más cual más cual el rifle tal más cual más cual más cual descomisado te voy a 100 dólares o 50 dólares por cada una no sé 25 dólares te voy a una tarjeta un bono de comida para que vaya y compres comida a cambio por todas las tarjetas todas las armas lo que le dé la gana entonces se imagina dónde iríamos que ellos tengan que ellos tengan control de todas las armas que tú tienes para podértelas descomisar eso es otra de las cosas que están tratando de hacer y que debemos estar atentos quiere decir que todo lo que pase por y para allá presten la atención estén al tanto a diario ok y nada localicen a sus representantes congresistas a cualquiera por y para allá que le haga mándenle un email ok y déjenle saber su preocupación para que no dejen que eso avance que llegue ahí del senado no salga que no llegue al congreso hay que atajar esto porque lo que me temo es que por algún lado alguna se va a filtrar y es como le decía cuando tú pierdes una pulgada de tu terreno llegará el momento que vas a perder tu casa y muchos me dicen eso no va a llegar lejos acuérdate incluso que esa musma que están proponiendo ahora en el 19 se cayó que todo eso ok Dios permita que sea así y que no llegue a ningún lado pero como dice el viejo el dicho tanto da el cántaro a la fuente hasta que la rompe y cada vez que tenemos un gobierno de esta índole que incluso es de un no de una tendencia al desarme muy grande a nosotros a nosotros a ti y a mí que somos portadores legales de un arma de fuego son 50 millones de 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 bueno ese es un número que yo no sé si ande por ahí o un poco más eso es un número que tal vez yo ahora por una cifra que vi hace un tiempo atrás de 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 personas que han comprado armas porque incluso en estas últimas después de la de que empezó la de la pandemia empezaron todas estas revueltas que empezaron las personas a armarse ok la cantidad de armas que se ha vendido en este país es horrible y entonces incluso cuando empiezan a salir leyes como esta de que te quieren desamar entonces que hace la gente salen a comprar más armas incluso en febrero caído en la venta de las armas porque ahora no hay municiones no se consiguen municiones entonces cuando encuentras municiones como mucho me preguntan a veces y por eso fue que le di el número de de lissandra en el otro video que hice anteriormente pero ¿a cuánto sale una 9 milímetros? a un dólar inclusive en otros lugares a dólar y pico imagínate tú allá atrás yo tirando tiro por la pistola para afuera y es un billete a uno de un dólar que está saliendo por ahí para allá gracias a mi hermano Marcelino gracias a Andy que me han regalado proyectiles que como ustedes ven he estado haciendo pocos videos y gastando menos bala René que vino los otros días tiró de su bala que tenía entonces he estado sobrellevando la situación incluso gracias a ellos de 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 su de su reserva me han ido regalando bala entonces yo estoy sentado arriba de unas balitas ahí que tengo ahí que me regaló Marcelino me han regalado incluso personas que certificado me regalan una cajita de 50 tiros ok y cosas así porque nadie sabe dónde va a parar esto porque es tan grande el consumo de proyectiles que entonces como es la demanda tan grande entonces se dan el lujo y abusan de querer venderla lo que le da la gana los proyectiles entonces imagínese pero ya ahora tú dices bueno ven acá qué hago yo si me compro una pistola y no tengo proyectiles cómo voy a practicar practicar en seco es lo que yo les digo diario ustedes me ven que cada rato yo me toco aquí no porque es que yo practico en seco de vez en cuando y bueno ya estoy vivo es un ocambo ya como dice el dicho de 66 años en busca de 67 y eso entonces saca la pistola y tira y no sé qué y ya me duelen los hombros y me duelen el brazo los años no pasan por gusto entonces pero la práctica manténganse en práctica que se mantengan en forma para que sean y si son viejitos igual que yo bueno son un viejito que más o menos estén en forma pero la práctica practiquen en seco para que no estén votando proyectiles es lo que tienen que hacer ya les digo hermano estén atentos a lo que está pasando estén atentos a lo que está pasando y y y nada déjame ver por dónde anda esto porque sé que que cualquier cantidad déjame ver estoy sentado que fuera en unas condiciones que no son nada ahora esto no rueda ah no esto no rueda porque está apoyado en el brazo en la pierna yo te digo a ti que yo tengo un problema muy serio déjame ver aquí déjame ver aquí ah no ya entiendo ustedes dirán la verdad que Mario yo no sé cómo te seguimos porque tú damos unos líos a ver qué hice ahora aquí esto no camina ahora a ver a ver a ver si tengo caballero qué manera de hacer comentarios ella se trabó es lo que le digo esto no esto no es fácil ay bendito como dicen los hermanos tengo un hermano un boricua pastelito yo le digo pastelito le encantan los pasteles cubanos a un boricua le encantan los pasteles y le decimos pastelito no esto a ver a ver a ver a ver déjame buscar para arriba a ver si esto camina para arriba ay aquí paro a ver a ver a ver si creo que me quedé aquí freddy castro yomar río humberto malaya cristofer colón pedro prieto henry lópez ahora pongo los dedos aquí y para abajo oje acevedo feliz marrero sótano de armas sigan los caderos sigan ese canal a sótano de armas igualmente hermano un abrazo eduardo suárez que no he visto más a gatillo colombia por aquí ni a mi hermano de méxico a 360 grados estamos ocupados estamos ocupados eduardo suárez andrés blanco armando bermude armando bermude aéreo gonzález aureo gonzález alonso losaina edifría esto vinuncio manolo cajal darío díaz evan alemán mani figueroa josé santiago sami sánchez estoy bien hasta ahora romiro orlando gonzález alexander ponce ok me quedé ahí christopher christopher ok vamos a decir en barco esto christopher colom orlando ribera salvador aguilar elgan elgan dávila lima fostro william hernández luis perez raider delgado carlos josué ribera carlos josué ribera que me dice familia gluck josé jortí villanueva manuel feliciano frankie santana de bruclyn ya tengo gente allá en bruclyn en ahí frankie santana bruclyn new york vamos a estar el frío por ahí arriba un abrazo hermano creativity and survivor eso debe ser un canal después lo voy a chequear con manuel fonseca yo sigo todos los canales que son hispanos roque sosa lope de argentina un abrazo hermano ángel 03029 de dominicana alfredo garza jorge acevedo ricardo yamamoto de paraguay pedro méndez león ricardo es el de de japón tiene que tener algo japonés manuel garcía y caray manuel garcía allá de jayalía la ciudad de progreso hermano allá viví yo por 28 29 años qué manera de vivir yo en Jajalía hasta que me mudé para el campo este con un buen guajiro buscando tranquilidad oye, ya está oscureciendo, yo no estaba mirando esto, se está poniendo el campito oscuro a ver de North Miami, ¿quién está por allá? Tomás Milian de North Miami Beach Tomás Milian, un abrazo hermano si hay mucha gente que me está siguiendo aquí en la Florida Juan Carlos Cabeza Santa Cruz ¿desde dónde? Andalucía el Valle de Cauca, Colombia un abrazo a todos los colombianos por allá oye, no he visto ahora puertorriqueños ¿ahora qué? ¿pasó esto? ¿no camina? ah, sí, sí ok, esto no es fácil ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? ah, Víctor Esteven José Santiago, Miguel Ortiz Henry López eh, a Doni Morales Cristian de Plau Luis Miguel, Luis Manuel Peña Romero Edward Cubillo de Bogotá Miguel Ortiz, Felipe Roque Marito, ¿qué me dice ahí? Marito, Dios te bendiga Felipe Roque Villafante un abrazo hermano igualmente para todos y su familia eh, Aguilares Tucumán de Argentina ¿qué pasó por allá atrás? un conejo, voy corriendo si aquí hay liebre, conejo, oso usted no se puede imaginar aquí cómo es esto con los osos yo por la noche Mario Roque es mi tocayo si voy a llegarte temprano yo sé que te voy a buscar lío en el trabajo yo sacando videos temprano dile al jefe que a las 4 de la tarde día entre semana que te tiene que autorizar aunque sea a darle dedito para arriba a los videos ok ese es mi tocayo ahí de Miami a ver, déjame ver esta mano Germán Alfonso Martelo Herrera de Cartagena, Colombia Jané Ortiz hay un por ciento hay un 6% de las mujeres que siguen este canal créanlo o no este amigo se llama Henry López de nuevo Raed Marrero César Agustino Pino Pino Omar Salgado Henry López Frank Santiago Rafael Figueroa Arcano Arcano Donny Cuba un abrazo Donny tengo que tengo que tengo que bueno tengo que hablar con Andy que ya llegó a ver si hacemos un video en estos días un abrazo Donny eh Edgardo Guillén a ver que más Sergio Díaz Romero 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 y Romero y ¿qué pasó? en España sí yo sé que en España están mal yo sé que en España están mal y que un delincuente ahí es quién sabe Javier Vélez Randy Rivera Merlin Javier Vélez Cristian David un mensaje ahí que que quitaron Arnold Ceballos eh Arnold Ceballos Luis Oscar Cristian Arnold Ceballos de Guatemala Cristian David yo sé Cristian nadie te puede prohibir que te defiendan Lamuel Rosa eh Luis Ocarranza de Tucumán Henry López Luis Arturo Guillermo Rosa alguien me está mandando mensaje Ariel Fernández me está mandando mensaje Ariel no estás viendo el video en vivo chico eh Ariel Samuel Rosa sí que nos van a querer quitar los derechos disimuladamente esa es la idea Teray Kesting Manny Figueroa sí los delincuentes lo único que hacen es robar por eso incluso yo se lo digo Danilo Satellán Cristian David Jesús Soto Keren Keren Tomás Milián Roberto Marcelo Coco no sé qué Joel Jiménez Jesús Henry López Mario Roque dime Tocayo qué pasó estás ahí todavía si no tienes el permiso de exportarla Tocayo son cinco días para recogerla si no tienes el permiso de exportarla me hago enterar ahora gracias Tocayo yo pensé que eran tres días como hace un tiempo atrás estoy desinformado sí porque el que tiene ya licencia por años incluso piensa que eran los tres días no si son cinco te creo Tocayo porque yo pensé que eran tres gracias por la información me dice mi Tocayo Mario que son cinco días para recogerla el background check Henry López background check Henry cuál es la pregunta Tomás Milián Luis Oscar Anza ellos tienen Luis ellos tienen de todo y lo van a seguir teniendo Salvador Salvador Aguilar José Pau Gutiérrez Rodríguez el delincuente compra lama por nada en el mercado negro verdad Roberto San Pau Gutiérrez José Pau Gutiérrez Henry López Marco Trujillo quieren incentivar la compra entre más burocracia lógico ellos lo que quieren es poner eso burocracia tú te desanime no sea fácil no quieren ponerte la fácil para que tú compres un arma de fuego Carlos Valentín de allá de la tierra Puerto Rico Cristian han perdido hoy los boricuas Cristian Mese de Costa Rica próximamente tengo un mensaje bueno para Costa Rica Germán Alonso Martelo Herrera Alberto Rodríguez Luis Ocaranza ya me están picando los mosquitos desde España quien tengo ahí Patry Uradel Antonio González dice Antonio González señor Mario hay controles psicológicos desde España un saludo mira en este país es un país democrático no no hay no hay que tú para comprar un arma te tengas que hacer un chequeo psicológico no lo hay no lo hay así que eso tal vez pudiera que que tal vez lo exigiera en un futuro una evaluación psicológica porque creo que ah no eso está en la 127 también si eso está mira aquí tengo a mi hermano a mi hermano Tom Simeo Chaney armas de fuego 360 grados pero si ustedes no conocen a este hermano ok vayan para allá búsquenlo así armas de fuego a 360 en México Tom Simeo Chaney hoy te mandé uno para allá que me preguntaba algo sobre sobre las cosas en México vete a ver a mi hermano un abrazo sigan sigan este canal a mi hermano Tom Simeo de allá de México que alegría me va a verlo por aquí un abrazo hasta hasta la Unión Americana un abrazo hermano busquen busquen su canal Luis Arturo Pérez yo aumentándolo ahorita que no lo había visto y Agatillo Colombia tampoco Henry López Alex Reina de Guatemala me están picando los mosquitos Juan Bucanerito Juan Carlos Cristian David Coco no sé Coco qué Leite Luis Arturo Carlos Figueroa Puerto Rico ahora qué pasó qué pasó no déjame darle atrás para adelante porque esto se trabó ahora Vittorio Vittorio qué Minuti pues no sé qué Mario Roque de nuevo cuando compras la primera fueron los cinco días y el fin de semana pasado está en el campo de tiro y una persona a recoger las que había comprado en la feria cinco días después no un abrazo sí no por lo que me dicen mi tocayo son cinco días ahora ya te digo y vos hace rato que no porque me la entregan en el momento y a él también porque tiene licencia también para para aportar Dios qué clase de mosquitos miren a ver si lo ven si yo creo que lo ven ahí ven el mosquito ese no si soy bueno cogiendo mosquitos en el campo porque si no te comen vivo Miguel Ortiz creo que lo que me quedan son unos minutos porque me están dando me están dando un diente y hay para que sepa que no son los mosquitos los que pican son las mosquitas saltas y relambillas que son barbatruco marxista no sé qué yo sé barbatruco Germán Alfonso Humberto Malay Tomás Correa Pedro Bardet David Jonathan González barbatruco de nuevo Fran Roja o bien Montesino un abrazo hermano un abrazo hermano me están comiendo los mosquitos o bien Montesino siempre con palabras muy lindas a mi familia Raúl Martínez este no es el alcalde no de Venezuela Edwin Rivera Ángel Arroyo Alfredo me está picando un mosquito en la mano y no quiero ok Alfredo qué Robben no ya ya hermanos se les quiere como vieron ya está cayendo la noche mira llevo 42 minutos ustedes aquí de verdad que quiere uno estarlo saludando y de verdad inventar sus nombres porque ustedes son parte de este canal de lo que hacemos y yo siempre de verdad que les doy las gracias de alguna manera y pienso que la mejor manera es mencionar su nombre como parte de esta gran familia de campo de emolición a los cuales les pido que si lo están viendo todavía que le den dedito para arriba ok vayan para atrás denle dedito para arriba y compartan lo que hacemos incluso si no quieres compartir este video búscate otro y compártelo para que se sigan uniendo a esta gran familia de campo de emolición así que gracias una vez más si les quiere nos vemos en el próximo bye que Dios me los bendiga bye déjame ver como salgo de aquí lo antes posible porque me van a comer vivo ya esto ahora no salgo yo de aquí y esto se trabó es lo que te digo esto sigue en vivo no sé me estanco qué cosa más grande ya oye tienen dientes los mosquitos estos